¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo perfectamente Hay que seguir Mamma mía Debí adivinar que tú me descubrirías La única pregunta es ¿Qué pasará ahora? ¿Envenenaste a Miravó? Él nos envenenó La paz con los templarios Es una fantasía ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿La primera vez que los asesinos Se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la orden ha conseguido reconstruirse Y recuperar su poder De la nada? No Masiab Montergioni Hola Montengioni Hostia, eso es la de Italia ¡Qué guapo! La villa Pero ahora Hemos abandonado nuestra causa Arno Y nos hemos perdido en política y revoluciones No somos una nación Sino un ejército Y en el ejército Hacer más paces Con el enemigo Equivale a traición Pero no No soy el único que puede salvar a la hermandad Podemos Juntos Belek No puedo hacerlo y lo sabes Vaya que pena Por favor, Belek Vuelve al consejo conmigo Y lo resolveremos como hombres sensatos Los hombres sensatos No tratan con los templarios Mira que eres cerco de cojones, ¿eh? Eso dicen Otra vez lo mismo Esperaba más de ti Creía que podrías pensar por ti mismo Y puedo, Belek Pero no comparte ¡No! ¡Abre los ojos, chico! ¡Qué pesadilla, tío! He visto a templarios Capaces de pasar aldeas enteras por la espada Para matar a un asesino Y tú A lo largo de tu gran experiencia ¿Qué has visto? Vi como el gran maestre de la orden de los templarios Acogía a un niño huérfano Y lo criaba como su propio hijo Eso es Joder, qué pesadilla, tío No me he dejado dispararle Sí, tío Yo le he pegado ya Ya no sé cuántas veces Arnaud Estoy bien No te vayas Debería haber dejado que te pudrieras en la pastilla Dime ¿Alguna vez creíste en el credo? ¿O fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek Tú nos has llevado hasta aquí Si vieras más allá Lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace doscientos años Claro Matar a todo aquel que se interponga en tu camino Es la mejor manera de resurgir de las cenizas No, me he equivocado Anda ¡Cuidado! Vaya Ya sabemos la verdad No fue Mirabó quien envenenó tu mente Fue ella Ella es la última pieza de esta jodida locura Belek Me lo agradecerás Algún día Viste a hacerme caso Es hora de acabar Lo siento, Belek Pero eres un mierdas No lo quiero hacer, pero Hazlo Si albergas la más mínima creencia Y no eres un simple colgado enamorado No No, no quiero Porque no me detendré La mataré Para salvar la hermandad arrasaría a París Lo sé Bien peleado Ahora te nagallas Para acabarlo No quiero, tío No quiero Es que no quiero Y no me deja, ¿no? Vamos a recacerlo No te enseñe Gracias, Mami Será mejor que vuelvas con tu chico de una pieza ¿No me entró? Se te ha caído Vaya ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella ¿No confías en él? Por supuesto No confío en la chica ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no ¿Qué cabrón? Nunca he ayudado a mi padre, pero Pero este no es el asesino Este no es el asesino O sea, no No hemos terminado De verdad lo que es el juego Porque este no es el O sea, él es el asesino Pero no es Joder Hombre, imagino que estarán cabreados por eso No, sabes, suele pasar A mí si me haces eso, me cago en tu vida No, no, no No, 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 no Y esto desaparece Y si estoy dentro, pues desaparezco Y si estoy fuera, pues no Eso sigue claro Anda Otra vez perdidos entre un montón de código corrupto Ahora el portal está encima de ti A unos cientos de metros Esto vaya aviones ¿O qué es esto? Ay, para leche Esto es de Alemania nazi Puede ser Bien, ya sabes que no tienes que entretenerte Los recuerdos inconclusos Los recuerdos inconclusos Son muy peligrosos Debes encontrar la salida Te guiaré lo mejor que pueda Son soldados, tío Ah, que no me hacen nada Pero si son invisibles, ¿por qué me disparan? Así te lo digo Así te lo digo Qué guapada, tú Joder, chaval Joder, chaval Ellos ahora mismo no me ven Pero Hay que tener cuidado Sobre todo De por dónde vamos Joder, chaval Joder, chaval Y Joder, chaval Un assassin con una metralleta Ahí la tienes, tu salida, corre ¿Será que el paquete ese pesa menos que tú? Joder, qué guapada, tú Otra vez otro puto avión, de verdad Menuda pesadilla, otra metralleta que hay ahí Joder, cuando le da a los dos por disparar Ahí está Por aquí No me jodas Oh, qué guapo Mira la torre Eiffel, tío Qué guapo, tío Buah, esto me ha dejado loco O sea, en ningún momento yo me esperaba esto Te lo juro Mamá, tío Ahora el problema es otra vez lo voy cargando Pero bueno A ver a dónde nos lleva esto Venga, vamos Eso es Otra vez hemos vuelto a Francia No se acaba de decir que el contenido Ya está disponible en otras partes de no sé qué Mamá mía de cosas que tengo Pero no me voy a completar todas en la vida Pero en la vida Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Entonces, ¿qué iba a hacer yo? El contenido Tengo puntos de personalización Indicador Personalización de personaje Indicador de progreso Un 34% de misiones Me queda un montonazo, chicos, todavía Entonces, ¿qué iba a mirar yo? ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, esto Que tenía habilidades En poner de cuerpo a cuerpo Esto no puedo hacerlo La distancia Esto tampoco De sigilo De salud Piel más dura Vamos, es la clave, yo creo Y luego, a la vez Recoger el botín de aquí dentro Porque tiene que haber algo Y aparte, por lo que veo Me ha dicho que tengo misiones en otros sitios El contenido descargado ya está disponible Algo así No se me acaba de decir Y tú, ¿qué hacías en el muro de atrás a medianoche? Nada, solo Tomando el aire Sin ninguna duda No ha estado mal Qué grande, coño Qué tío más grande ¿Qué es lo que se ha hecho en el muro de atrás a medianoche? Gracias.